Buenas tardes a todos. Mi nombre es Romina San Román. Me da mucho gusto que estén aquí. Les quiero platicar cómo ha cambiado mi vida desde que conocí Living Now. El año pasado, mi esposo Juan Pablo y yo decidimos que era momento de mudarnos. Estábamos a punto de ser papás. Y el espacio del depa donde vivíamos ya no era suficiente. Por cuestión de tiempo, la mejor opción era comprar una casa, remodelarla a nuestro gusto, y así fue. Un día, platicando con mi amiga Maura, me recomendó a una arquitecta que, según ella, me iba a resolver la vida. Y no se equivocó. Nos ayudó muchísimo porque transformó totalmente la casa que habíamos comprado. Cada espacio quedó perfecto, a nuestro gusto. Y entonces me habló de Living Now, un dispositivo muy especial que permite encender y apagar la luz tocando desde cualquier parte de sus teclas. Nos explicó que podíamos tener algunas funciones smart, porque Living Now controla iluminación, persianas, tomacorrientes, y permite monitorear los consumos de energía. Controlarlo es súper fácil, desde nuestros teléfonos o con asistentes de comandos de voz como Apple, Alexa o Google Home. ¿Y qué creen? Aceptamos la propuesta de innovación que nos propuso la arquitecta. Y bueno, a partir de ese momento, al salir de casa, nos olvidamos por completo de recorrer toda la casa para apagar las luces o la televisión. Desde nuestro dispositivo de comando de escenas, apagamos todo. El más feliz con todo esto era Juan Pablo, porque siempre olvidaba apagar la luz del jardín. Y todas las noches, ya en cama, tenía que bajar a apagar las luces. No hemos tenido problemas con nada. La casa funciona perfecto y hace todo lo que yo quiero. Literal, ¿eh? Living Now es la primera línea de placas conectadas. ¡Gracias!